Dentro de la mancha urbana ya tenemos bastantes plantaciones, hemos plantado Torreslán, hemos plantado Morelos y como ustedes lo pueden constatar, son árboles bastante grandes y de puste bastante considerable. Esto nos quiere decir que tenemos una supervivencia ahorita del 100%. No podemos olvidar tampoco que la parte de la sierra, la parte rural, es de vital importancia y entonces hay que aprovechar también estos días. El 5 de agosto vamos a tener una reforestación bastante grande en el predio de Barbosa, Sierra de Lobos, área natural protegida, donde vamos a plantar cerca de 2.000 árboles. Pero lo interesante de esto es la convocatoria que se hizo y la respuesta que tuvimos de la sociedad. La sociedad va a ir a plantar esos árboles, ahorita tenemos ya apuntados por parte de la ciudad cerca de 800 personas. Estamos haciendo ya los últimos preparativos, la dirección junto con la dirección de parques y jardines. En esta semana empezamos a cavar cepas con apoyo de los cadetes de la academia, ya para que estén listas las cepas para el día 5 de agosto. A lo cual hago una atenta invitación a toda persona que quiera sumarse a esto y contribuir con esto a repoblar nuestras áreas rurales que están bastante desprotegidas.